Así que ahora tenemos que irnos a comprar cosas básicas para nuestra Lucy Bones ¡Venga, Lucy! ¿Lucy? ¿Aquí? ¡No! ¡Una, dos y tres! ¡Mikasoshi! Comida para perros Galletas con decoración ¿Qué? ¡Ay, y felicidades! Para el cumpleaños del perrito le das esta galleta ¡Qué mono! Es que en serio, se ve tan bueno que quiero cogerlo y comérmelo Bueno, ya hemos llegado a nuestra casa Y ahora va a ser el mejor momento para nosotros y para Lucy Va a ser un proceso muy divertido, un momento muy épico de elección Vamos a ver qué va a elegir la cachorrita y ojalá elija lo mío El mío seguro porque es cada ronda ¡Ah! Y por cierto, hemos inventado un castigo Para el que en cada ronda no elija a Lucy Hay dos objetos, uno es mío y uno es de Sophie Si elige el de Sophie, pues yo recibo el castigo Elige el mío, Sophie recibe el castigo Y el castigo es... ¡Un saltazo en toda la calle! ¡Vamos a divertirnos con Lucy! Suscríbete Y dale a like ¡Aquí mi bebé! ¡Tranquilízate! Tranquila, tranquila Tranquila, vamos a jugar, vamos a jugar Espérate, por favor, tranquilízate Venga, te he hecho en el suelo A mí me gusta esta colita No es muy grande, es cómoda Y además el color va a pegar con todos los muebles del salón Este es muy resistente Creo que no se va a romper con el tiempo Así que yo elijo esta Es que yo quiero algo rosa Para mi super reina, para mi princesa ¡Mirad qué camita he encontrado! ¡Perfecta para mi reina! ¡Qué blandita su armadita! Estará aquí súper a gustito ¡La cojo! Claro, porque yo quiero para mi Lucy Todo rosa, todo de reina Todo súper perfecto ¡Muy bien! ¡Súper glamuroso! Primero tenemos aquí dos camitas Una que he elegido yo Y es rosa Súper cool, súper suave Súper blandita Súper glamurosas Y... El otro que he elegido Mika Que... Ni siquiera es blanda Ya, pero se pueden poner un montón de almohadas Que le gusten a ella Pega muchísimo más con el color del salón entero ¿Y qué? Que está aquí donde duerme la reina, ¿no? Vamos a ver ¿Qué elige Lucy? ¿Escucháis cómo Lucy está aullando? Y ella ya no tiene más paciencia No puede aguantar más Nosotros tampoco podemos esperar más ¡Venga, Lucy! ¿Lucy? ¿Aquí? ¡No! ¡Aquí se muerde! ¡Aquí se muerde! ¡Aquí se muerde! ¡Ay, sí! ¡Un cartazo! ¡No sé! ¿Por qué? ¡Aquí se muerde! ¡Ay, sí! ¡Muy bien! ¡No, no se muerde! ¡No se muerde! ¡Se duerme! ¡Le ha gustado mi cama, Rosan! ¡Mua! Bueno, no es mi cama ¡Ya es tu cama! ¡Qué mola! A ver, a ver ¿Se le gusta esta más? ¡No! ¡También muerde! Esta es más cómoda para morder ¡Luffy! ¡Venga, espera un poquito! ¡Te vamos a dar el juguete ahora! ¡No! ¡Que tenemos que devolver esto a la tienda! ¡No! ¡Lucy! ¡Suelta! ¡Ya, Lucy! ¡La va a destrozar así en días! ¡Ya, Lucy! ¡Ya! ¡Uy! ¿Has visto eso? ¡Se ha vuelto loca! ¡Oye! ¡No! ¡Eso no se tira! ¡Eso se duerme en esto! ¡No se duerme! ¡Dormir! ¡No me escucha! ¡Dormir así! ¡Es muy pequeña! ¡Y le gusta mucho morder! ¡Lo siguiente que va a elegir va a ser el juguete! ¡Pero! ¡Primero el tortazo de mi cama! ¡No, no, no! ¡Sí! Bueno, ¿qué? ¿Estás listo? ¡No! ¡Dormir! ¡Papa, no, ya, lleno! ¿Y qué te ha parecido la experiencia? ¡Oye, no, no, tío! ¡Dormir! Yo he elegido esta ristra de salchicias que me ha parecido muy graciosa y además es pequeña para que Lucy la pueda morder así que me la llevo de juguete de juguete he elegido este donut chino rosa estoy segurísima que elegirá esto antes que las salchichas esas raras de Milka y ahora y ahora los juguetes Milka tiene una ristra de salchichas muy chula que seguramente le guste yo tengo un tarot que hace sonidito y es y no le cae en la boca ¡Venga! ¡Venga, Lucy, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Por favor, elige el mío de una vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, no le hagas seguido! ¡Eso no vale! ¡Venga, vamos a intentarlo otra vez! ¡Lucy, ven otra vez aquí, ¿vale? ¡Lucy, por favor! ¡Lucy, por favor! ¡Por el medio! ¡Buah! ¡Buah! ¡A ver! ¡Ay, bien! ¡No ha volvido el mío! Me parece que le está gustando, ¿eh? ¡Nah, le está gustando más el mío! ¡No quiero molerlo! ¡Y éste! ¡No quiero molerlo! ¡Claro! ¡Es una ristra de salchichas! ¿Cómo no le puede gustar? ¡Ahora te toca el tostazo! ¡Una, dos, y tres! ¡Ahora estamos igualitos! ¡Seguimos con las selecciones de Lucy! Yo creo que estos dos cuencos serán perfectos para la comida y el agua. Son muy cómodos para lavar y además tienen esta gomita para que no se resbalen el suelo. Estos cuencos así de simples y cómodos me parecen ideales para usar. ¡Qué cuencos he encontrado! ¡Son súper bonitos y además de corazones! Uno para la comida y otro para el agua. ¡Me encantan! ¡Me los llevo! ¡Seguimos con el cuenco! El mío es así, un rosito súper bonito con corazones y... El mío es simple, básico y muy bueno. ¡Lucy! ¡Lucy, ven para acá! ¡Pero para acá! ¡Aquí, aquí! ¡Lucy, Lucy! ¡Lucy, Lucy! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Este, este! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Muy bien, Lucy! ¡Muy bien, Lucy! ¡Muy bien, Lucy! ¡Incluso la está lamiendo y mordiendo! ¡Le gusta! ¡Todo glaburoso! ¡A la de una, a la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Y a la de tres! ¡Jejeje! 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 Peine de dos caras. Vamos a ver qué cara le gusta más a Lucy. Mika le ha elegido a Lucy un peine. Y yo voy a elegir unos cepillos de dientes. A ver qué le gusta hacer más a Lucy. Peinarse o cepillarse. Ahora Lucy va a elegir la cosa para la higiene que más le guste. Yo tengo aquí un cepillo para el pelo y ella tiene unos cepillos para los dientes. ¡Lucy, Lucy, Lucy! ¡Lucy, Lucy! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Lucy! ¡Aquí, Lucy! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lucy, por favor! ¡Lucy, por favor! ¡Al final! ¡No he elegido ninguno! Le he elegido este suéter cómodo, calentito y tiene además un estilo navideño. Tan chulo que tiene incluso una capucha. Es muy bonito y creo que le va a quedar muy bien. Así que me lo llevo. He elegido un suéter y yo voy a elegir de accesorio un collarcito. Y aquí tenemos ropa y un accesorio para el cuello. A ver qué le gusta más. ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Por favor, vengo acá! ¡Aquí! ¿Qué es lo que se llama? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Lucy buena! ¡Lucy buena! ¡Una, dos y tres! ¡Pato por toda la cara! Bueno, qué bombazos. ¿Os ha gustado este challenge con nuestra cachorrita Luffy? Ponednoslo en los comentarios. Todavía tenemos muchas más cosas que comprarle y hacerle a Luffy. Si queréis un vídeo más así, ya sabréis cómo dárnoslo a saber. ¡Cinco mil likes para la segunda parte! Pero primero vamos a lavarnos las caras. Estoy de acuerdo. Bueno, chicos. Lucy se ha agotado muchísimo con este reto nuestro. O sea, se ha ido a dormir ella sola aquí. O sea, que normalmente nosotros la cogemos, la tranquilizamos para que se vuelva y después la ponemos en la casita que teníamos. Pero es que hoy ha ido y se ha puesto ella misma a dormir en la camita ronda que yo le he elegido. O sea, le han dado al cien por cien mi camita. ¡Dale al like a este video! ¡Suscribiros en nuestro canal! ¡Dale a la campanita! ¡Y adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Así que nos vemos en el próximo video! ¡Adiós, amigos! ¡Suscríbete! ¡Y dale al like!